De regreso en la cancha de Lanús, esperando por la aparición de los protagonistas. Ahí están los hinchas de Newells, que en gran número llegaron. Y aquí está el equipo del Tata Martino, rumbo al terreno de juego. Señoras, señores, aquí está Newells Olboy de Rosario. Lindo recibimiento para el equipo de Rosario. El saludo para sus hinchas. Qué lindo marco, eh. Y aquí se viene Lanús, señores. Aquí está el granate. Está Lanús. Con ese telón que ilustra la tribuna de Lanús. Saluda al equipo local. Expectativas, como comentaba Fernando Salceda en el comienzo, por el partido que se nos viene en instante nada más. Ahí está Vizcarrondo, que debutará hoy. Y estos son los hinchas de Lanús. Diego Lave, las novedades del equipo de Guillermo Barros Esqueloto. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola Adrián, Fernando, muy buenas noches. Después de la derrota en Santa Fe, Guillermo Barros Esqueloto trabajó muchísimo en lo futbolístico para cambiar la imagen de su equipo. Y pergenió tres cambios. Vuelve Araujo, recuperado un desgarro en lugar de Ramuspe. El debut, como vos marcabas, del venezolano Vizcarrondo. Uno de los refuerzos por Izquierdoz y en la mitad de la cancha ya cumplió la fecha de suspensión. Y Matías Fritzler ingresa en lugar de Diego González. Presentamos a Lorenzo Colomar con las novedades del equipo de Rosario de New Soul Boys. ¿Cómo te va, Lorenzo? Bienvenido. Hola Adrián, Fernando, qué lujo, un buen cariño para todos. Bueno, lo más importante por lado del Nube tiene que ver con el arribo de Gabriel Geinze, quien será el séptimo refuerzo en este equipo de Gerardo Martino. Logró desvincularse de la Roma y mañana llegará a Rosario. En cuanto al equipo sigue Martino apostando por Guzmán en el arco, también por Sperduti como delantero centro. En consecuencia, hoy New Wels no tendrá modificaciones. Aquí están los hinchas de New Wels, la formación FIFA, el saludo. Y la posibilidad por parte de Ñull de repatriar futbolistas importantes que le van a venir muy bien a su equipo y también al campeonato. Con Fernando Salceda vamos a presentar la formación inicial del club atlético Lanús. Esquema de 4-4-2 para el dueño de casa, compuesto por Marquesín en el arco, cuatro hombres en la defensa, Araujo Golds, el debutante Vizcarrondo y Maximiliano Velázquez. También son cuatro en la mitad de la cancha, a la derecha se mueve Ayala. En el centro con el 19, Pizarro. Arranca de la mitad pero su buen pie lo lleva hacia adelante. Fritzler le custodia la espalda y por la izquierda arranca con el número 8 el conductor del equipo, Diego Valeri. Adelante, bien de punta, juega Gonzalo Castillejos. Y de un poquito más atrás arranca el uruguayo Mario Regueiro. Javier Valdecantos pone a punto físicamente Lanús. Y Guillermo Barros Esqueloto es su director técnico. En su primera vez como local. Fernando Salceda y la formación inicial de Neul Solboy de Rosario. Guzmán bajo los tres palos, cuatro defensores también. El paraguayo Cáceres, Vergini, Víctor López y Vangioni. Tres en la mitad, a la derecha Pérez, en el centro Villalba. Un poquito más corrido a la izquierda, Lucas Bernardi. Tres atacan por la derecha, Maxi Rodríguez. En el centro, Mauricio Sperduti. Y volcado a la izquierda se mueve el número 16, Víctor Figueroa. Elvio Paolo Rosso es el preparador físico de Neul Solboy de Rosario. Y Gerardo Daniel, el Tata Martino, su director técnico. Presentamos al árbitro y sus colaboradores, por favor. Silvio Trucos, el árbitro primer asistente Ariel Bustos. El segundo, Cristian Navarro. El árbitro suplente, Cristian Benítez. Que tenga una buena tarea, Silvio. Que salga todo bien. ¡No, no, no, no! Ahí está el goleador Castillejos. Listo para mover el juego. ¡Fútbol para todos! Ya juegan Lanús y Neul Solboy de Rosario. La salida con Maxi Velázquez. La pelota profunda para Regueiro. Se prepara Bergini. Intenta dominarla Pizarro, Castillejos. Lo venía marcando Bernardi. Velázquez se encuentra con Pizarro. Ya está listo para recuperar la posición. Bergini. Intenta dominarla y la consigue Sperduti. La salida con el paraguayo Cáceres. El cambio para Bancioni. Aquí viene a buscarla Víctor Figueroa. En la marca está el paraguayo Ayala. Se desprende Neul por el medio con Villalba. Recupera Fritzler. Pizarro. Intentaba Castillejos. Antes Víctor López. Ya la tiene Paolo Gols. En la marca venía Maxi Rodríguez. El que despeja es Víctor López. Y hay lateral para el equipo de Lanús. Se adelanta Carlos Araujo. Abierto para recibir Ayala. También se mueve Regueiro. La pelota para Ayala. En la marca estaba Bancioni. Pasó Ayala. Insiste Ayala. Villalba. Bancioni. Paolo Gols que recupera. No puede Araujo. No puede evitar Figueroa. Que el balón se vaya a laterales para Lanús. Se adelanta Araujo. Intentaba Regueiro. El rebote fue en Figueroa. Por eso el lateral es para el equipo de Guillermo Barros Equeloto. Araujo se prepara. Se mueve Ayala. Se mueve Regueiro. Viene a buscar la Pizarro. En el área se mueve Castillejos. Araujo la encuentra Castillejos. Intenta despejar Villalba. El rebote y el balón que se da por rayas de fondo. A Isaac de Arco. Y es para el equipo de Yurso hoy de Rosario. Vamos a presentar el banco de suplentes. El club atlético Lanús. Andrada. Izquierdoz. Herrabupe. Diego González. Oscar Benítez. Pereira. Y Leandro Díaz. La salida de Guzmán con Víctor Roque. Presionaba Castillejos. Se prepara Vizcarrondo. Buscaba y no podía Regueiro. El que complementa es el paraguayo Cáceres. Ya la tiene Guzmán. Arriba intenta Esperduti. En el cruce de Vizcarrondo. Hay lateral. Y es para el equipo de Yurso hoy de Rosario. Se adelanta el paraguayo Marcos Cáceres. Viene a buscarla Bernardi. Pablo Pérez. Bernardi. Al ataque va el equipo de Yurso. Se desprende por la derecha Cáceres. El centro viene contra el área buscando a Figueroa. El cierre de Vizcarrondo. Lateral de Newells. Quedó dolorido Pablo Pérez por un golpe en la jugada anterior. Allí va recuperándose. Se prepara Marcos Cáceres. Viene a buscarla Figueroa. Aquí está Víctor Figueroa. Enfrenta la marca de Pizarro. El centro al área. Y Asperdutti. Que cerca anduvo el gordo. Casi viene el primero de Newells. Todo nació por la derecha. Aquí está Figueroa enviando un centro con alguna dificultad. Pero finalmente lo logra. Conecta Asperdutti. Que de media vuelta casi adivinando dónde estaba el poste derecho de Marquesín. Buscó ese lugar. No fue preciso. Pero el primer aviso lo dio Newells. El saque de Marquesín. Devuelve Cáceres. No puede Pérez. Al ataque el peluza Valeri. Ya lo encontró a Regueiro. En el área Castillejos. El centro viene para el área. Atención que remete a Yala. Esto vale. Al ataque Fritzler. El centro viene al área. El rechazo Víctor López. La busca el peluza Valeri. Que se levante. Dijo Truco. El rebote en Fritzler. Todo invalidado. Y además lo van a molestar. El primero, Lanús. Vamos a ver la acción. A mí me parece que aquí no hay fauna. El pie de Rodríguez llega antes que el de Valeri. Truco además, antes de decidir. Lo miró a su asfistente. Este le hizo la señal de que no había pasado nada. Acto seguido, Truco decide ir a amonestar a Valeri. Por lo que él consideró una ficción. La pelota que venía en dirección de Pagioni. Lateral de Lanús. Se prepara Araujo. Se le exhibe Víctor Ayala. También la pide Fritzler. Viene buscando Castillejos. Aquí está Gonzalo Castillejos. Araujo. Oswaldo Vizcarrondo. Por fuera viene saliendo Maxi Velázquez. Presiona Pablo Pérez. La asistencia para Regueiro. Se desespera Bergini. La cubre Regueiro. El rebote en Bergini. Y el lateral para el equipo de Lanús. Se prepara Maxi Velázquez. La pide el Perú Sabaleri. Se le mueve Regueiro. Aquí está Mario Regueiro. El centro de Velázquez. El rebote en Pablo Pérez. Se prepara Villalba. Viene a buscarla a Sperduti. Lo marca Vizcarrondo. Intentaba ganar Sperduti. Todo invalidado. Ahí tira el aire para Neuls. Cobro mano. Y señor. Se prepara Santiago Bergini. Para el tiro libre. Bernardi. Intentaba arrancar Pablo Pérez. La salida con Víctor Rópez. Vangioni. En la marca estaba Ayala. Laterales para el equipo de Neuls. Víctor Figueroa. No puede escapar de Ayala. Marca Fritzler. Intenta el equipo de Neuls. El rebote que tomó Ayala. Fritzler. Presionada Maxi Rodríguez. Busca Pablo Pérez. Infracción. Tiro libre para el equipo de Lanús. Vamos a especificar bien cómo está parado Newells. Que tiene los cuatro defensores que les mostramos en el dibujo. Villalba se para delante de esos cuatro. Delante de Villalba. Sobre la derecha se vuelca Bernardi. Sobre la izquierda Maxi Rodríguez. Bien abierto a la derecha arranca Pérez. Por la izquierda lo hace Figueroa. Y bien de punta en el centro. Está ubicado el número 14, Sperduti. El saque largo de Agustín Marquezín. Devuelve Víctor López cuando la quería Castillejo. Pizarro. El rebote que toma Víctor López. No puede Valeri. Al ataque Newells con Maxi Rodríguez. La asistencia para Sperduti. Cubre gols. Sale el arquero Marquezín. Vamos a presentar el banco de suplentes de Newells. El boiz de Rosario. Cómo no. El arquero Perata. Ortiz. Casco. Mateo. Tonso. Achen. Y Urruti. Al ataque Lanús con Araujo. Lo presionó a Figueroa. Fritzler. La asistencia para Castillejos. En la marca Persini. Al ataque Newells. Se desprende Bernardi. Que recibió de Pablo Pérez. Lo encontró Figueroa. Se mueve Sperduti. Se manda Figueroa. Tiene ganas de pegarle. Figueroa y el centro. Un rebote. Atención con el medio. Rodríguez. Marquezín. Viene Newells por izquierda. Va a cambiar de frente. La pelota le queda para la definición a alguien que no está tan habituado a esos menesteres como es Bernardi. Le viene un poco encima además la pelota. Sin problemas en este caso para Agustín Marquezino. Desde que volvió a Newells en el clausura 2009 marcó dos goles Bernardi. El lateral de Lanús se prepara Velázquez. Regueiro en la corta con Pelusa Valeri. En la vuelta quita Bernardi. Intenta salir Marcos Cáceres. Sperduti. La salida con Villalba. En el cruce gana Araujo. Escapando de Figueroa. La asistencia para Castillejos. Al cierre va a llegar Víctor López. Presiona Ayala. Ahí lateral de Newells. Se prepara para hacerlo efectivo. Llego de Manchoni. Viene a buscar la Figueroa. La pelota vino para Maxi Rodríguez. Lo marcaba Fritzler. Pizarro. Quiere encontrarse con Castillejos. Ahí saque desde el arco. Y es para Newells Olboy de Rosario. ¿Cuáles son las primeras indicaciones de Guillermo Barros Esqueloto, Diego? Cosa que está muy activo el entrenador de Lanús. Pretende que no pierdan el orden defensivo. Y cuando la pelota va arriba que la aguante Castillejos. Nahuel Guzmán. Otra vez la recibe el arquero de Newells. Ahora la salida del otro lado con Víctor López. Abierto viene Vangioni. Por el medio venía Pablo Pérez. Araujo se prepara y rechaza. No puede sotener la pizarra. Maxi Rodríguez. El rebote lo busca Bernardi. El cambio viene para Marcos Cáceres. Acompaña a Pablo Pérez. Se le mueve Sperduti. Se proyecta Cáceres Pérez. Se encuentra con Maxi Rodríguez. En la marca estaba Pizarro. Otra vez Pablo Pérez. Maxi Rodríguez. Presionan los mediocampitos de Lanús. La tiene Pablo Pérez. El cambio vino en dirección de Vangioni. En la marca estaba Ayala. Lateral de Newells. Vangioni. Figueroa. Se desprende Lucas Bernardi. El cambio oportuno para Marcos Cáceres. Se viene a Newells. La espera Sperduti que ya tuvo una. El centro viene para Maxi Rodríguez. La dejó pasar. Sperduti. ¡Gol! 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 De Newells. ¡Gol de Sperduti! El gol de Sperduti. A los 10 minutos casi 11 del primer tiempo. Arriba Newells. En la cancha de Lanús por Sperduti. Lanús cero. Newells uno. Hace un rato Sperduti definió de manera similar. Aunque buscando el otro poste. Ahora la media vuelta busca el primero. Al tener que girar menos. Le puede pegar más fuerte. La pelota no se levanta. Es casi incontrolable para Marquesín. Viene a penitas despegadita del piso. Y nada puede hacer el arquero de Lanús. Por evitar la caída de su barco. Era más ambicioso el equipo de Martino. Había estado más cerca. Y ahora pegó el grito. Repercusiones en el banco del Tata. Lorenzo Colomar. Pura emoción. Aunque con tranquilidad aquí en el banco. No marcaba Sperduti desde el 18 de marzo. Gol que valió un triunfo ante Rafaela. Y también le había marcado Lanús aquí. En agosto del 2010. Si Martino confía. Creo que estuvo en ese partido de agosto del 2010. De tiro libre le hizo. Empatar 1 a 1 si no recuerdo mal. Sí señor. Correcto. Y fue el último gol que hizo Newell por esa vía. Y en ese mismo arco fue el gol de Sperduti. Correcto. Pablo Pérez. En la marca Velázquez. Intentaba proyectarse Cáceres. El impacto en el banco de Lanús con Guillermo Barros Echelotto. Diego. Y resignación del entrenador de Lanús. Se sentó. Ahora se volvió a parar. Charla con Gustavo Barros Echelotto. La preocupación de Guillermo Barros Echelotto. Ya recupera a Figueroa. Maxi Rodríguez. Anticipándolo a Pizarro. Se apoya en Mangioni. El cambio vino para Marcos Cáceres. Abierto Pérez. Bergini en la salida para Newell. Y ante la presión de Regueiro. Hacia atrás para Guzmán. Cáceres que la busca con Velázquez. A ver si puedo contar. No sé si todo de una sola vez. Lo que veo de Villalba. Que me parece interesantísimo. Villalba se para delante de los dos centrales de Newell. Newell manda con mucha vemencia. Hacia adelante a los mediocampistas de los costados. Con lo cual. Lo de Villalba es. Si lo agarran mal parado a Newell. Formar junto con los centrales. Bergini y López. Una línea de tres rápida. Que por lo menos se apague el incendio. Por eso se queda tanto Villalba. Y Newell parece desprotegido. Pero rápidamente van a armar una línea de tres. Y es que Lanús viene con pelota dominada. Y lo agarra mal parado al conjunto de Martino. Interesantísimo ese movimiento. Con el mediocampista central de Newell. Fernando Salceda. El comentarista de fútbol para todos. En la noche de la cancha de Lanús. También requiere Martino que trepe ni mucho. Tanto Cáceres como Bangioni. La corre Regueiro. Viene cerrando Bergini. Sale Guzmán. Ahí lateral de Lanús. Que busca el empate. Se adelanta Maxi Velázquez. La pide el peluso a Barrio. Y la pide Regueiro. Mirá Villalba. En la puerta del área. Pizarro. Precisamente la marca estaba Villalba. Insiste Pizarro. Pablo Pérez. Pablo Pérez. Cáceres que divide con Pizarro. Se le escapa al paraguayo. Ahí lateral de Lanús. Se adelanta Maxi Velázquez. La pide Regueiro. En el área Castillejos. Viene llegando Ayala también. Se le mueve el peluso a Valeri. También Regueiro. Aquí está Mario Regueiro. Imperfecta la devolución. Por eso el lateral de salida es para Newells. Pancioni y Cáceres también salen lejos. Y de ahí también la necesidad de que rápidamente Newells arme una defensa. En caso de perder la pelota en circunstancia no prevista. Bernardi que se equivoca. La tomó Ayala. Pica Regueiro. Habilitado. La tiene Regueiro. La lupa del empate. Regueiro. Gran cruce de Bergini. La salida con Villalba. La asistencia para Esperduti. Que va camino a otro gol. Pero cierra atento gol. Insiste Maxi Rodríguez. Le vas a pegar. Domina la fiera. El cambio vino oportuno para Figueroa. En el área está Esperduti. Se viene Newells. La tiene Figueroa. Al centro, al área. El rechazo fue de Pizarro que volvía. No puede sostenerla Valeri. Ahí lateral de la luz. Se prepara Maxi Velázquez. Regueiro. Quiere encontrarse con Castillejos. Cerró bien Bergini. Complementa a Víctor López. La tiene Guzmán. El saque largo del arquero de Newells. Velázquez. Valeri. Tracción. Tiro libre de Lanús. La tiene Fritzler. Ayala. En la corta con Pelusa Valeri. El quité de Villalba. Acompañado por Banzioni. La gesto de Martino pidiendo tranquilidad a Villalba. Que salga en espacio. Aquí a Fritzler. Araujo. Se desprende Fritzler. El cambio para Regueiro. A la marca viene Cáceres. El centro de Mario. El rebote en Cáceres. Hiciste Velázquez. Centro al área. Al acecho estaba Castillejos. Domina Guzmán. Allá va el saque de la web, Guzmán. Pablo Pérez. Marcos Cáceres. Pérez que divide con Vizca Rondo. Ahí lateral para el equipo de Newells. Está ganando este partido 1 a 0 con gol de Mauricio Esperdote. Hemos cruzado ya el cuartón en este primer tiempo. Intentaba Pablo Pérez. En la vuelta quitó Velázquez. Paolo Gol. Se prepara Banzioni. Se desprende Villalba. Aprovecha el rebote. Viene Villalba. Intentaba buscarlo Maxi Rodríguez y Esperdutti. Ya domina el arquero. Arquecín. Araujo. Pizarro. Víctor Ayala. En la marca. Muy bien Banzioni. Se proyecta el zurdo. Continúa Banzioni. Figueroa. Villalba. Figueroa. Ante la presión de Ayala retrocede. Víctor López. Guzmán. Quedó corta para Figueroa. Presiona Castillejo. Recupera Víctor Figueroa. La asistencia para Pablo Pérez. En la marca Fritzler. Complementa el peluza. Diego Valeri. Velázquez. Regueiro. Ya la recupera Bernardi. La salida es con Banzioni. Y a continuación Víctor López. Banzioni. Ante la presión de Regueiro. Pablo Pérez que alcanza a dominar. Control de balón de Pablo Pérez. Cáceres. Maxi Rodríguez. La fiera no puede con Valeri. El pelotazo para Regueiro. A velocidad contra Vergini. Por adentro viene Castillejos. Intenta desbordar Regueiro. Se muerca muy bien Vergini. Cáceres se había ido. Y con Regueiro jugando en el lugar de Cáceres. Tuvo que salir al cruce Vergini desde el centro. Se prepara Maxi Velázquez. Se le mueve Valeri. La espera Castillejos. Valeri. Velázquez. El rebote en Cáceres. Lateral de Lanús. Otra vez Velázquez. Regueiro. Velázquez. El centro al área. Entró Castillejos. Me parece que lo agarraban a Castillejos. Pablo Pérez. La asistencia para Esperduti. Divide con gols. Ganó Paolo. Ahí lateral de Newells. A gol se lo quería el Betis de España. Pero solicitó un préstamo y Lanús pretendía una venta. El pelotazo de Fritzler buscándolo a Ayala. Manchoni. Figueroa. Figueroa. Escapando de Araujo. Presiona bien arriba Lanús. Villalba. Pérez. Marcos Cáceres que se desprende. En la marca Valeri. Insiste Pablo Pérez. Cáceres. Aquí recibe el capitán Bernardi. El cambio oportuno para Vanjony. Y a continuación Maxi Rodríguez. Intenta sensicular la pelota Newells. La tiene Rodríguez. Pérez. Bernardi. Sperduti. El cruce de Velázquez. Valeri. En la marca Villalba. Bernardi. Pablo Pérez. Marcos Cáceres. Bernardi en la corta. Por adentro se mueve Maxi Rodríguez. El centro vino para él. Vizcar Rondo. El rechazo fue de Pizarro. Intenta bancarla Castillejos. Infracción de Santiago Bergini. Tiro libre de Lanús. Ahí está Bergini. Sale lejos esta vez a buscarlo a Castillejos. Termina derribándolo. Está muy bien observada la falta por el árbitro Silvio Truco. El arranque de Peruso. Valeri escapando de Villalba. Se desprende Velázquez. Pica Castillejos. El centro viene para Castillejos. Y atento Santiago Bergini para el despeje. Lateral de Lanús. Se adelanta Velázquez. La pide Valeri. La pide Castillejos. Se le vuelve Regueiro. Lanús quiere empatarlo. Gana Newell's 1 a 0. El giro de Valeri que no prospera. Marca Cáceres. Complementa a Pablo Pérez. La tiene Fritzler. El cambio para Araujo. Gol en el estado en la marca Figueroa. Trabo Bancioni. El rebote en Araujo. Por eso el lateral es de Newell's. Se adelanta Leonel Bancioni. Está conforme Martino con lo que hace su equipo. Recién pedía que aseguren el balón. Pizarro que le quitó muy bien a Sperdutti. Fritzler. Velázquez. Fritzler. Pizarro se le movía como posible el receptor. Velázquez. Oswaldo Vizcarrondo. En el camino quedó Sperdutti. Paolo Gols. Se proyecta Paolo. El pelotazo para Regueiro. En el salto Víctor López. Villalba. Larga para Sperdutti. Sale y domina Agustín Marquezín. Gols. La salida de Paolo. Venía acompañado por Pizarro. Pelota para Castillejo. De primera para Regueiro. Se viene Mario. En el camino Víctor López. Insiste Regueiro. Lo marca firme. Bancioni. Insiste Paolo. El cruce de Maxi Rodríguez. Gols. Vizcarrondo. Se adelanta en forma masiva la luz. Buscando empatar el partido. Velázquez. Valeri. Velázquez. En la marca Bernardi. El pite de Cáceres. Ya la tiene Pablo Pérez. Intentaba de prenderse Bernardi. En la marca Vizcarrondo. Laterales para el equipo de Newells. Vizcarrondo vino de la América de México. Jugó la primera parte del año allí. Lo conoce Gustavo Barros Echelotto. Porque en el 2009 jugó en Olimpia de Paraguay. Y Gustavo era ayudante de Gregorio Pérez. El entrenador de ese equipo. Precisamente Vizcarrondo va con el lanzamiento. El truco que le pide tranquilidad al goleador Sperdutti. El envío de Vizcarrondo. Castillejo que forcequeaba con Víctor López. Ganó el central de Newells. Mangioni. Ahí lateral en salida para el equipo de Lanús. Se prepara Carlos Araujo. Viene a buscar la Pizarro. Se mueve también Fritzler. Ahí está el Tata Martino. Fueron a pedir que no grite, que se calme. Como si fuera tan fácil. Tata jugó en este equipo. Recuerdan, un año en la temporada 94-95. Fue bien recibido. Por supuesto que sí, claro. El técnico era Patricio Hernández. El señor. Paolo Goltz. Ayala. Fritzler. De primera para Araujo. En la vuelta viene Figueroa. Dominó Araujo. Infracción de Víctor Figueroa. Viti marca truco, tiro libre. Y es para el equipo de Lanús. Se prepara. Esta es la lucha entre Figueroa y Araujo. Para mí comete falta Figueroa desde atrás. La marcó el asistente Cristian Navarro. Cristian Navarro. Y se enojó el hombre de Ñubel. Por eso vino Truco a decirle basta. El tiro libre que va a tomar Víctor Ayala. Hay mucho movimiento en el área. Advierte Truco. Vizcarrondo, Regueiro. Luchando con Pablo Pérez y con Bergini. El centro de Ayala. Viene contraria. Adierremetida. Castillejo. Tiene el empate. Y lo perdió. Lo perdió Castillejo. Lo perdiste Gonzalo. Estaba en empate. Estuvo cerca Lanús. De poner el marcador como estaba al comienzo. Igualado. Nunca le quedó dominada a Castillejo. Le picó un poco alta después de este rebote. Llegaba desesperado. El arquero Guzmán a atorarlo. El castillejo tuvo que apurar la definición. Por eso no fue precisa. Esta fue clara de Lanús. Buscaba a Larregueiro. Estaba adelantado según consigna el asistente número dos. Cristian Navarro. Hay tiro libre para el equipo de Newells. Se prepara Nahuel Guzmán. Ya lo hizo a Bergini. Ahí está. La pelota es Villalba. ¿Ves? Bien atrás. Sí, sí. Intentaba buscarla a Castillejo. Pero estaba todo invaliado. Otra vez posición adelantada de Castillejos en este caso. Se prepara Santiago Bergini. La pelota para Asper Dutti. El rechazo final de Paolo Goltz. Bergini que le gana a Castillejos. Bernardi. Insiste Villalba. El rebote en Peluso a Valeri. Maxi Rodríguez. Panjoni. Lo buscan a Víctor López. En el cierre está Araujo. Infracción en ataque de Víctor Figueroa. Tiro libre y es de Lanús. Más allá de la que recién tuvo Castillejos. Me da la sensación de que a Lanús le falta mucho manejo de pelota. Fluidez. Pases seguros. Pases seguidos. Mientras que Neubels a veces carece de precisión para que la pelota vaya del pie de uno de Neubels al pie de otro de Neubels. Pero da la imagen de tener un poquito más claro que quiere el conjunto de Martino. A Lanús le falta que aparezca Valeri. Pero me parece que está un poco arrinconado allá. Ahí está Valeri. La busca Pelusa. Recupera Villalba. Se equivoca Banjoni. Presionaba bien Araujo. Insiste y recupera Banjoni ante la presión de Ayala. La fiera Maxi Rodríguez. Villalba. Se desprende al ataque. Cáceres lo acompaña. Pablo Pérez la pica. Esperduti. La pelota vino para Pablo Pérez. Esperduti en el área. En la marca Peláquez. Pablo Pérez resuelve en dirección de Bernardi. Trabó el capitán de Neubels. Ahí lateral de Lanús. Pero toca de primera, dice Martino. ¿Para qué? De primera. Él hubiera tocado de primera. Pero él era Martino. Era Martino. Eso, pero era jugador en aquel momento, ¿no? Exactamente. Muy bien. Infracción contra Maxi Rodríguez. Tiro libre y es para Neubels. Se prepara Santiago Bergini. Cantan los hinchas de Neubels en la fortaleza. En el Néstor Díaz Pérez. Gana el equipo Rosarín, uno a cero. Cáceres. Pablo Pérez. El asistente número uno, el señor Ariel Busto, le marca la infracción. Pero al árbitro le parece que no. Exactamente, así fue. Yo creo que tiene razón el asistente, ¿eh? Para mí también. En una producción integral de fútbol para todos, estamos observando en este primer tiempo. La Nuz, cero. Ni un solo boy de Rosario, uno. Bergini. Anticipando a Castillejo, no la puede sostener Perduti. Pizarro. Araujo. Lo buscaban a Regueiro. Se le van a Víctor López. Valeri. Se desprende Pizarro, la asistencia para Castillejo. Sale Guzmán. Controla el arquero de Neubels. Allá parte el derechazo de Guzmán. No puede Perduti. Sí, Vizcarrondo. Algo le dice Martino a Cáceres, ¿no? Lorenzo. No, le está hablando a Truco. Está en conforme con algunos fallos del árbitro. El gesto recto de Martino. Velázquez. El rechazo de Bergini. Hay infracción. De Ayala sobre Maxi Rodríguez. Tirolire para el equipo de Neubels. Pide disculpas el paraguayo. Saca el codo el hombre de Lanús. Acá no hay nada que reprocharle al árbitro Truco. El envío de Bergini. Cáceres que pasa el ataque. Se encuentra con Pérez. No pudo recuperar Pizarro. Bernardi. Aparecía Víctor Figueroa. Ya domina Marquezín. Sacó rápido queriendo el control de Regueiro. Fue largo. Que se cuenta en el banco de Lanús. Diego Olave. No da demasiadas indicaciones, Guillermo. Lo que sí solicita es que juegue por los costados. Buscando a Valeri y a Mario Regueiro. Por el lado de Neubels se está moviendo compañeros Diego Mateo. Ajá. Un videocampista de marca. Si yo fuera Guillermo. Hay que seguirlo a Villalba. Perdóname, es un poco temprano, ¿no? Pero si yo fuese Guillermo, rearmaría el medio de Lanús. Buscaría darle un poquito más de fútbol. ¿De qué manera? Preguntan algunos. Yo mandaría a Regueiro a jugar a la izquierda. Liberaría a Valeri para que juegue un poquito más en el medio. Más de distribuidor. Y sí, dejaría a Castillejos adelante. Quizás ponerle otro delantero para que lo acompañe, ¿no? Y había que sacar a alguien en la mitad de la cancha. Intentaba recuperar a Villalba. Dijiste, Lorenzo, que hay que prestarle atención a Villalba. Sí, no corre con normalidad, ¿eh? Por eso se está moviendo Diego Mateo. Lateral de Lanús con Velázquez. Paolo Goltz, Araujo. En la presión estaba Figueroa. Marquezín. Viene a buscarla Castillejos. Anticipa Víctor López. Fritzler, Ayala. Araujo, Paolo Goltz. Ayala. Araujo. En la marca estaba Banjoni. Fritzler. Goltz. Matías Fritzler. La asistencia para Regueiro. En el cierre, Víctor López. Nahuel Guzmán, el arquero de Newells. Fritzler que le gana a Figueroa. El cabezazo de Ayala. Se prepara Banjoni. Insiste Goltz. Hay lateral y es para el equipo de Newells. Vamos a mirar un poquito más detenidamente el gol de Newells. El que hizo Sperduti. La pelota va a ir a la derecha. Fíjense qué franja libre que hay. Para que llegue al fondo Pérez. Mucha gente de Lanús tomando posiciones, pero ninguno cerca de esta trepada. De Cáceres, perdón. La defensa sigue en línea. Y ahí está Sperduti. Estamos anticipando el movimiento que va a hacer Sperduti al encuentro de la pelota delante de Vizcarrondo. Vizcarrondo se fue con Maxi Rodríguez arrastrado por el movimiento del once. Y queda Sperduti para definir de la forma que ya vimos. Un lindo movimiento ofensivo del agente de Newells. Que por ese éxito está en ventaja 1 a 0. Acompañado por la tecnología que aplicamos en fútbol para todos. Al ataque de Newells. El centro venía para Pablo Pérez. El rechazo de Pizarro lateral de Newells. Se prepara Marcos Cáceres. Se desprende Bernardi. En el área está Pablo Pérez. También Sperduti. Bernardi. Cáceres, Bernardi. Bancioni. En la marca estaba Ayala. Quiso encontrarlo a Figueroa. Lo marcaba Araujo. Por eso muchas veces en los goles está casi la historia del huevo y la gallina. Entre ver si el gol es producto de un mérito ofensivo. O si siempre hay un error defensivo en esa jugada de gol. Muchas veces el error defensivo es provocado por un movimiento de distracción ofensivo. Con lo cual quizás sea más atribuible a esto último el gol que alguna falla defensiva. Valeri. Pizarro. Velásquez. Velásquez. Al ataque pasó Pelusa. En la marca Cáceres. Pizarro. Regueiro y el empate. Adelantado. El asistente Cristian Navarro estaba cobrando posición adelantada de Mario Regueiro. Linda para repasarla esta. Y la repasamos inmediatamente. Regueiro está efectivamente fuera de lugar. Con lo actual la acción después de Víctor López ya no cuenta. Lo primero fue el offside y estuvo perfectamente sancionado. Guzmán. El anticipo de Pablo Pérez. La corrida de Esperdotti. El rechazo de Paolo Gols. Quien llegó Newell para reforzar el puesto de delandero centro es Nacho Scocco. Está muy bien físicamente pero le falta rodaje, le falta fútbol. Por eso hoy fue en reserva. El partido terminó 3 a 3. Marcó un gol Scocco y marró un penal. Sigamos tocando que así llegamos al área de Newell, le dice Guillermo a Diego Valeri. Hay tiro libre para el equipo de Newell. Se prepara Santiago Bergini. Pérez. La asistencia para Esperdotti. En la marca Paolo Gols. Insiste Bergini. Bernardi. Guzmán. El rechazo fue de Velázquez. Bernardi. Habilitado. Está Esperdotti. Escapado de gol. Se el centro al área. Se cayó Víctor López. Vizcarrondo. El arquero Marquezín con el pie. Insiste Bagnoni. Regueiro. Regueiro. Castillejos. El pivoteo para Ayala. Busca la descarga Regueiro. La asistencia vino para Mario. El anticipo de Bergini. Insiste Valeri. Ayala. A continuación Araujo. En el cierre Bagnoni. Figueroa. Paolo que recupera. Figueroa que insiste. Castillejos. No. Lorenzo después se podrá averiguar qué número en la camiseta tenía Nacho Escoco en el partido preliminar. La nueve. Muy bien. Sí, señor. La nueve. ¿Y quién tenía la número siete en el preliminar de Newells? Fabián Muñoz. Hizo un golazo. Marcó dos. Uno de cabeza extraordinario. Al ataque viene Lanús. Con Ayala. El centro. El rebote en Bagnoni. Hay tiro de esquina para el equipo de Guillermo Barros Esqueloto. Se prepara Ayala. Viene a buscar Pizarro. Sube Vizcarrondo. Sube Paolo. Quedan en el fondo para la contra de Newells. Velázquez y Araujo. Para el rebote Valeri. Se mueve Castillejos. Se mueve Fritz. Le centro al área. No pudo conectarla Castillejos. Y despeja el fondo Rosarino. Suspiró Martino con el taco de Férez. Velázquez. Paolo que va de punta. Le cayó a Ayala. El centro para Castillejos. Y Regueiro. Insiste Lanús con Mario. Valeri. La espera Castillejos. Se desprende Pizarro. Insiste Regueiro. Coloca al centro. Todo invalidado. Adelantado. Según lo indica Cristian Navarro. Repasamos la jugada. El pase va a ir hacia Regueiro. A la izquierda. Que está no adelantado. Sino que está adelantadísimo. Pero me parece que Regueiro le puede rendir más frutos a Lanús. Volcado a la izquierda. Arrancando de unos metros más atrás. Que haciéndolo sobre la derecha. Y pegado al área. Me parece. Ingresamos a los últimos cinco minutos. Sin contar el tiempo a recuperar. Le está ganando Niels con gol de Esperdutti. Uno a cero. Aquí la tiene Maxi Rodríguez. En la marca. Matías Fritzler. No puede Ayala. Villalba. Mangioni. Bernardi. La asistencia para Maxi Rodríguez. El cruce de Paolo. Gol lateral de Niels. Se adelanta Leonel Mangioni. Neuvel tiene tomada la mitad de la cancha. A Lanús le cuesta muchísimo pasar por ese lugar. Y progresar en el terreno de juego. Rodríguez. Mangioni. En la marca estaba Araujo. Va a reponer Lanús. Hace un rato Fernando hablaba de los delanteros de Lanús en el banco. Solamente está Leandro Díaz. Porque Silvio Romero fue informado por Pablo Lunati. Cumple una fecha de suspensión. Y afuera del banco quedó Bruno Vides. Los delanteros que tiene Lanús. Bueno, hasta hace poco estuvo buscando un punta, ¿no? Claro. La idea era la autora Costa que finalmente firmó con Boca. Regueiro. Buscaban a Castillejos. El cierre de Villalba. Pablo Pérez. Esperduti que anticipa a Vizcarrondo. Pablo Pérez. Se encuentra con Esperduti. A continuación, Maxi Rodríguez. Ya se desprende. Mangioni. Y aquí está Figueroa. La maneja Víctor Figueroa. Quiere encontrarse con Maxi Rodríguez. Pierna levantada del jugador de Newells. Contra Vizcarrondo. Sobre Oswaldo Vizcarrondo. Rápidamente ingresa la asistencia médica de Lanús. Le pidió disculpas el bueno de Rodríguez. Así que creo que nunca lo vio llegar a Vizcarrondo. Que venía con la cabeza abajo intentando conectar con esa parte del cuerpo la pelota. Y se encontró con el botín derecho del hombre de Newells. Así está, ¿ves? No está tan alta la pierna de Maxi. Lo que pasa es que la cabeza de Vizcarrondo está peligrosamente para él baja. Y dio la amarilla, ¿eh? Maximiliano Rodríguez. El primero Newells. Ah, no me pareció, ¿eh? Va Bernardi también a hablar con el árbitro. No, no, pero no estaba tan alta la pierna. Ah, Truco está poniendo la mano arriba. Como diciendo, la levantó mucho. No la levantó tanto. Bajó mucho más la cabeza de Vizcarrondo que lo que levantó la pierna Maxi Rodríguez. Quizás le impresionó el corte de Vizcarrondo a Truco. Y tiene amarilla el número 11 de Newells. A ver, veámosla. No está tan alta la pierna de Maxi. A mí me parece que la imprudencia la comete el jugador de Lanús. Me parece. Me parece, me parece. Marquesín. Araujo. Villalba que recupera. Sperduti. Atención que lo viene acompañando Rodríguez. Por fuera viene Figueroa. Rodríguez. Domina la fiera. En el cruce Velázquez. Gran arranque de Valeria. Escapando de Villalba. La asistencia vino para Regueiro. El cruce de Santiago Bergini. No puede dominar la Figueroa. Ayala. Araujo. Hay un hombre de Yuque está en el piso. Ay, Villalba. Que nunca se recuperó de ese cruce que tuvo con Fritzler. Ingresa el doctor Juan Ignacio Bottoli. Asistir al número 33. Que en la última fecha del claustura se lesionó en el tobillo justamente ante Lanús. Esperemos si el dolor es ahí. A ver. Ahí escapa Valeri. Sí. Trabó con Villalba. Sí. Era Valeri con Villalba. Sí. Quedó dolorido el 33. Y todavía creo que está padeciendo alguna consecuencia de ese cruce. Que me pareció totalmente ilícito por parte de los dos. Entre Villalba y Valeri. Muchas gracias a Gustavo Zuriaga, nuestro director. Víctor, eh. Siguen atendiendo a Vizcarrondo, que todavía no puede volver. Portado, accidentado, el final del primer tiempo. Que está ganando Neuls con aquel gol de Mauricio Esperduti. Gracias al turco Osvaldo Hueve, que está en todo, eh. En cada detalle. Un saludo, maestro. Se recuperarán tres minutos. Y como indica el reglamento, salió de la cancha Raúl Hernán Villalba. La salida con Fritzler. Goals. Pizarro. Valeri. Se desprende Velázquez. Ahí lateral de Neuls. Piden el reingreso de Villalba, pero todavía no lo vio Truco. Que le están diciendo que mire para allá. No, es que además Villalba no puede entrar a participar de esta jugada. Tiene que pasar la pelota a su posición. Y después recién entrar. Ahí está. Ahora sí. Otra vez Neuls con once. Se acerca Truco para observar a Vizcarrondo, que cambió de casaca. Y ingresa el defensor. Lateral de Neuls, que va a tomar Marcos Cáceres. La pelota para Sperduti. Pablo Pérez, Sperduti. Buena combinación con Pérez. El anticipo de gols. Villalba. Valeri. Busca Castillejos. El cruce de Bergini. Pablo Pérez. Cáceres. La asistencia para Sperduti. Y está habilitado. Ahora no. Con la mano, dijo el asistente número uno, el señor Bustos. Veamos a Sperduti. Acá no llegamos a ver el, por lo menos exactamente, el manotazo que acusó ver el asistente Bustos. La pelota que viene con Diego Valeri. En la marca estaba Vizalba. Lateral de Lanús. Regueiro. El rebote en truco. Regueiro. Fortuito. Fue para Velázquez. El centro a Castillejo. Guzmán. Saca el arquero de Newells. Fritzler. Villalba. La asistencia para Sperduti. Cierra gols. Agustín Marquesín. Se prepara. Banchoni. La fiera. Maxi Rodríguez. Escapando de Pizarro. Vigueroa. Va por el último ataque del primer tiempo Newells. La tiene Rodríguez. Araujo. El despeje de Carlos Araujo. Castillejo que la aguanta. Y el árbitro Silvio Truco que le pone punto final a este primer tiempo. Que está ganando Newells. Solo voy de Rosario. Uno a cero. Con el gol de Mauricio Sperduti. A los diez minutos y medio. Para mi gusto lo gana bien Newells. Hizo algo más que Lanús. Independientemente del gol. Mostró más argumentos. Más recursos. Que el dueño de casa. El gol lo hizo Sperduti. Después vamos a repasar la jugada del gol del número 14. Y se va la gente de Lanús. Que fundamentalmente en la mitad de la cancha. Nunca le encontró la vuelta al partido. Se le hacía dificilísimo pasar. Como si estuviera en declive en contra. En la mitad de la cancha. Le costaba mucho trasladar la pelota. Encontrar destino fijo. Destino cierto para ella. Y así el área de Newells le quedó lejos. A pesar de que tuvo. Se las ingenió para tener un par de oportunidades. Con pelotas que cayeron en el área. Se retiran los protagonistas. Rumbo a los vestuarios. Y repasamos algunos números. Un poquito más de posesión de Newells. Que decíamos maneja mejor la pelota. Tres remates del conjunto visitante. Contra uno solo de Lanús. Tres ocasiones de gol. Para Newells. Una para los dueños de casa. Cuatro veces en offside cayó la gente de Lanús. Especialmente por parte de Regueiro. Seis faltas contra ocho. En este rubro están igualados. Lo mismo que en tarjetas. Una y una. Las de Valeri y las de Maxi Rodríguez. Y los once jugadores de cada equipo quedaron en la cancha. Con lo cual no hubo tarjetas rojas. Enseguida estamos de regreso en la cancha de Lanús. Ganando Newells 1 a 0. Fútbol para todos.